Estamos en el Hospital de Alta Complejidad, La Libertad, estamos en primer lugar con el rector. Comuníquenos, doctor, la buena nueva de esta mañana. Bueno, sí, estamos cumpliendo finalmente y hemos venido por el Hospital Regional, por el Hospital Belén, y ahora toca el Hospital de Alta Complejidad. Hemos estado de igual manera en el azarte. Hoy en la mañana hemos hecho la distribución de todo el jabón líquido que hemos prometido a los hospitales. Esta es una primera entrega porque sabemos que este producto es muy importante a los efectos de tomar las medidas y ejecutar las medidas preventivas. ¿Cuál es la cantidad en esta primera entrega? Son 400 litros que estamos dando. Le estamos prometiendo al señor director de este hospital que la producción del alcohol en gel de igual manera va a hacer llegar. Hay que darle a los médicos y a todos los servidores de salud todas las facilidades y justamente lo que la universidad puede producir en este momento. De tal suerte que la universidad se pone a disposición de estas medidas preventivas y tenemos que ganar la batalla, por cierto, a este problema tan grave que tenemos ahora en la salud del país como es el coronavirus. Muy bien, pasamos también acá con el señor director. Doctor Milton, por favor. Sí, muy buenos días. Viene esta mañana para agradecer el gesto de la Universidad Nacional de Trujillo, a través de su persona, el señor rector, por este donativo a nuestro hospital. Estamos pasando en un tiempo muy difíciles y esto es muy significativo, además es significativo muy útil para todos nuestros pacientes que nosotros estamos aptos para atender.